Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y hoy os presento un hotel rural accesible en la comarca de Gudaljabalambre, en la provincia de Teruel, con silla de ruedas. Nos encontramos en el hotel La Casa de la Estación, que está en Alveindosa, en la sierra de Gudaljabalambre. Y este es el baño, que es sin grandes alardes, pero tenemos todo lo que necesita. El hotel se encuentra en plena naturaleza, y tiene todo lo necesario para que solo nos preocupemos de disfrutar y de relajarnos. Tanto nuestra habitación adaptada, como el resto de instalaciones generales, se encuentran en planta baja, son accesibles, amplias, cómodas y confortables. Vamos a desayunar. El desayuno se sirve en otra dependencia de la finca, donde se encuentra el comedor y sala de estar, y disfrutaremos de productos cercanos y de calidad, puestos en la mesa. Ah, y si al final del día llegáis cansados, os recomiendo que cenéis en el hotel, porque Carlos y su familia os tratarán mejor que en casa. Esto es una ensalada de señores o de señora. Qué bueno. Un arroz con setas. Y trufa. Y trufa. Además, Carlos es un gran conocedor de la zona, y podrá organizarnos actividades que podremos realizar con nuestra silla de ruedas. Espero que el hotel rural, accesible, la casa de la estación, os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. No me gusta cenar solo. Porque no estoy solo. Detrás de esa cámara hay un humano.